El Marina Bay Sands de Singapur es uno de los proyectos arquitectónicos más complejos del mundo. Los ingenieros no tienen que construir uno, sino tres rascacielos, que sostendrán un parque aéreo tan grande como un portaaviones. Lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos atascados. Tienen que concebir soluciones ingeniosas para montar un museo de 60 metros de alto, con dimensiones de lo menos manejables, instalar obras de arte gigantescas y erigir pabellones que parecen flotar, destinados a las compras y al ocio. Si los ingenieros tienen éxito, harán de él una auténtica ciudad virtual. Superestructuras El complejo Marina Bay Sands de Singapur Singapur Este país del sudeste asiático es más pequeño que la ciudad de Nueva York. La falta de espacio les obliga a construir su mayor centro de ocio hasta la fecha en un pequeño terreno ganado al mar. El Marina Bay Sands no es sólo una superestructura, sino varias. Construir un conjunto de edificios que formen un único complejo entraña numerosos desafíos. Tres hoteles de 57 pisos se inclinan con tremendos ángulos. Corren el riesgo de ceder ante su propio peso. Un problema aún mayor es el tejado del hotel. Todo un parque al aire libre de 340 metros de largo, que contiene jardines, piscinas descubiertas y el mayor mirador del mundo instalado en voladizo. Pero, ¿cómo se construye algo del tamaño de un portaaviones a 200 metros de altura? En el atrio del hotel, hay que incorporar obras de arte gigantescas al propio edificio. Su pieza central, una masa de acero de 15 toneladas creada por un artista británico renegado, es todo un desafío. Se planea que el Museo de Arte y Ciencia de 60 metros de alto cause el máximo impacto visual. Será a Singapur lo que el edificio de la ópera es a Sidney. Solo hay un problema. Su construcción parece poco viable. Y una serie de impresionantes pabellones recubiertos de cristal que no parecen demasiado difíciles de construir de por sí, se instalarán sobre el agua. El hombre detrás del proyecto de Marina Bay entiende los riesgos. Pero cree que o logran algo asombroso o será un fracaso. Sheldon Adelson, uno de los hombres más ricos del mundo y jefe ejecutivo de Las Vegas Suns Corporation. Lo que queremos conseguir es un cambio drástico en el turismo de Singapur. Este es, con diferencia, el proyecto más vasto y caro que jamás hayamos hecho. Costará alrededor de 5.500 millones de dólares. Es mucho dinero. Ya sé que mil millones de dólares no valen tanto como hace algún tiempo, pero lo mires como lo mires. Es mucho dinero a día de hoy. Adelson cree que semejante inversión está a salvo en manos de Moses Shafty, un arquitecto célebre en todo el mundo. Shafty es famoso por utilizar curvas espectaculares y figuras geométricas. El complejo de Marina Bay será el mayor y más complicado que haya realizado hasta la fecha. Creo que la arquitectura debe ser atemporal. Por eso lo que ella conlleva y lo que la facilita debe tener una larga vida. Lo que hace que Marina Bay sea único es la manera en que se mezclan todas sus piezas. No puedes centrarte en los edificios aislados. Tienes que pensar que es un trozo de ciudad. Es más una sinfonía que una sonata. Sobre el terreno, a los ingenieros les preocupa más llevar a la práctica las ideas de Shafty. John Downs, con una experiencia de 30 años, es el encargado de supervisar todo el proyecto. El diseño es muy, muy variado. Cada componente del proyecto es totalmente distinto al resto. En proyectos de esta envergadura suele contarse con un plazo de 6 o 7 años entre diseño y construcción. Pero aquí no tenemos más de 3 años. Lo primero y más complicado es establecer la planta, tarea que suele ser sencilla. Sin embargo, este no es el caso. El complejo, ubicado en 560.000 metros cuadrados ganados al mar, es parte de un plan de una década para modernizar Marina Bay. Un antiguo estuario de agua salada que ahora es una reserva de agua dulce. Por debajo del terreno que se ha ganado al mar, básicamente un lecho marino, hay una capa peligrosa de arcilla marina. A veces se le llama dentífrico negro y tiene escasas propiedades estructurales. Si no se toma en serio, la inestable arcilla marina puede resultar fatídica. En 2004, los singapurenses descubrieron sus letales consecuencias en primera persona. Una excavación rutinaria de un túnel subterráneo para el metro de Singapur se vino abajo, creando una enorme grieta en la autopista Nikol y matando a cuatro trabajadores. El suelo en el que estaban construyendo la autopista Nikol tenía unas condiciones similares al que estamos trabajando ahora. También contaban con arcilla blanda. Excavaban a profundidades similares entre 20 y 37 metros. Una de las cosas clave que se aprendió en el hundimiento de la autopista Nikol fue la importancia de hacer un seguimiento de los movimientos y controlar la calidad conforme avanza. La arcilla marina es un antiguo enemigo del ingeniero Mike Barton. Ya ha podido con ella en el pasado, al entender su comportamiento. El principal problema de la arcilla marina es que es tan blanda que al excavar por dentro, las paredes se moverán e incluso derrumbarán, de modo que el agua de la bahía entrará en la excavación. Así que antes de empezar a trabajar, la obra necesita una buena fortificación para combatir la arcilla marina. Los ingenieros deciden construir enormes paredes de hormigón para lograr estabilizar el perímetro de los edificios más grandes. Conocidas como muros pantalla, tienen hasta metro y medio de ancho. Los muros pantalla constan de secciones de hormigón reforzadas con acero clavadas en la tierra a 50 metros de profundidad. Forman recintos impermeables para que hombres y máquinas trabajen a contrarreloj. En solo un año, más de 4.000 metros de muros pantalla permiten que se construyan unos cimientos muy sólidos. Hemos construido los muros pantalla según lo que se conoce como formación cacahuete, es decir, dos círculos unidos. Y la formación donut, que es circular. Pueden aguantar una presión enorme por parte de la arcilla marina sin moverse en absoluto. Rodean un área mayor que un campo de fútbol y nos permiten excavar y construir la estructura muy rápido. Asegurar el plano del proyecto Marina Bay ya ha ocupado un año del programa de John Downs. Ahora se enfrenta a la difícil tarea de levantar todos los edificios del complejo en tan solo dos años. Para nosotros, solo gestionar la logística, incluyendo la metodología de la construcción, es un enorme desafío. Para cumplir ese ajustado plazo, Downs opta por la solución más directa. Contratar a 16.500 trabajadores para que construyan todos los edificios a la vez. Es como dirigir un pequeño ejército, por lo que una excelente organización es la clave. Estamos justo a las afueras de Singapur, en el distrito financiero. Así que lo que hacemos es, en vez de enviar a los contratistas y a los trabajadores a otro lugar, construimos aquí mismo nuestra propia oficina de proyectos de tres plantas. Tenemos aquí a todos los contratistas, subcontratistas, tenemos alojamiento para los trabajadores, tenemos al equipo de gestión del proyecto, al de gestión del diseño y toda la logística. Su apretado calendario también causa problemas en las torres Hotel, donde los ingenieros ya tienen bastante con lidiar con un espacio tan saturado. Lo importante es lograr que entren, dejen los materiales y salgan inmediatamente. No queremos tener demasiados vehículos en el lugar al mismo tiempo. Para acelerar la construcción y reducir el tráfico, los ingenieros recurren a un método que ya ha demostrado su eficacia en incontables ocasiones. Fundir el hormigón in situ. Las paredes del hotel se elaboran por miles allí mismo. Y los trabajadores son tan competentes que pueden producir un piso cada cuatro días de trabajo. Un impresionante alarde para una tarea habitual. Pero la estructura que están intentando levantar no es habitual en absoluto. El principal desafío de estas torres es su diseño tan poco común. Al contrario que otros rascacielos, parte de las torres tienen una inclinación espectacular. Como ocurre en el efecto dominó, las torres podrían venirse abajo por su propio peso si no se encuentra una solución práctica para construirlas. Es una de las principales preocupaciones del ingeniero Craig Glover. He trabajado en el sector durante 25 años y he realizado una larga lista de proyectos en distintos países, pero ninguno se parece a este ni por lo más remoto. No podemos basarnos en nada que se haya hecho por aquí, en futuros proyectos de rascacielos o en otras zonas de la ciudad. Estamos ante una nueva frontera. Tras haber invertido la impresionante cifra de 5.500 millones de dólares, el Marina Bay Sands podría convertirse en uno de los errores más caros del mundo si los ingenieros no son capaces de solucionar la problemática estructura de la torre. El ingeniero V.C. Cheong dirige al equipo de diseño. La solución está donde menos se lo esperan. Si te fijas en la configuración, la torre no está recta. Uno de sus lados está inclinado y está ejerciendo una enorme presión externa sobre la estructura. No puede construirse sin algún soporte. Así que creamos una solución para sostener ese lado inclinado. Con una técnica que nunca habían usado antes, los ingenieros construyen grandes puntales temporales hechos de un resistente acero estructural. Sostienen las torres según crecen. Al igual que en un puente colgante, unos tendones de acero muy resistentes, llamados cables de tensión, son los encargados de dar una sujeción extra en la parte interna de las paredes. En teoría, tanto los puntales como los cables de tensión son temporales. Se quitarán una vez que se conecten las torres con enormes armazones a la altura de la planta 23. Solo el peso del hormigón sería capaz de hundir las torres en el piso 8 si los cálculos de los ingenieros fallan. Para reducir las posibilidades de error, Glover y su equipo han tomado una decisión radical. En vez de quitar los cables de tensión temporales, dejarán que sean soportes permanentes. Me parece bien que estén ahí, porque añaden fuerza y sujeción. Esto es un torzal de acero muy resistente. Lo que hacemos es un atado de varios como estos para formar un gran cable de varios filamentos que van por dentro de este tubo. Colocamos el tubo dentro de los muros antes de preparar el hormigón. Lo que hacemos a continuación es, una vez hundido el hormigón, anclamos un extremo en él y añadimos un gato neumático muy potente a los cables. Uno a uno, vamos tirando de ellos y tensándolos. Lo que hacen es simplemente tirar del edificio hacia atrás y mantenerlo en su sitio. Si los cables se rompiesen de golpe o si no estuviesen en su sitio, no seríamos capaces de controlar el peso del edificio según va ganando altura. Pero por muy rápido que piense el equipo, las decisiones del equipo de ingenieros no habrán superado la prueba de fuego hasta que no se retiren los enormes puntales y se instale el gigantesco armazón. El armazón está compuesto de soportes de acero reforzados que unen las torres en la planta 23. Una vez instalados, eliminarán completamente la presión que recae sobre los puntales temporales. Cuando estemos seguros de que no hay ningún problema de estabilidad, traeremos las grúas hidráulicas y pieza a pieza desmontaremos los puntales. Vamos muy justos de tiempo, así que tenemos que asegurarnos de que seguimos avanzando. Una vez retiradas las últimas piezas de los puntales, Glover y su equipo por fin pueden respirar tranquilos. Los nuevos soportes pueden solos con todo el peso. De momento, todo va bien. Pero no todas las estructuras han ido según lo previsto. El Museo de Arte y Ciencia, de 60 metros de alto, está siendo sometido a una revisión en profundidad. Se prevé que sea sede de grandes exposiciones sobre arte y ciencia. Y su tejado en forma de cuenco también hará las veces de un anfiteatro con 3.000 plazas. Por desgracia para los ingenieros, que están deseando empezar a construirlo, el arquitecto Moshe Safti no está contento con su forma tal y como está ahora. Alguien al mirarlo dijo, parece un montón de plátanos. De hecho, fue el señor Adelson quien lo dijo. Y yo respondí, pues si parece un montón de plátanos, es que aún no está terminado. Son muy malas noticias para el equipo de diseño de Safti. Sobre todo para su director, Jim Dyer. A veces Moshe llega con una idea, y a todos nos parece estupenda. Trabajamos en ella durante semanas, e incluso meses. Y luego viene y te dice, quiero cambiar la idea. Cuando todos estamos de acuerdo en esa idea, puede ser frustrante. Para redefinir la geometría y dimensiones únicas del Museo de Arte y Ciencia, Dyer y su equipo recurren a avanzados programas de modelización en 3D. No solo facilita la navegación por el complejo diseño del museo, sino que reduce el proceso a unos pocos días. Es un modelo dinámico. Puede moverse con solo cambiar un par de elementos. Moshe puede experimentar, puede hacer juicios rápidos en muy poco tiempo sobre cómo quiere continuar el proyecto. Esto no podía hacerse hace 10 años. Sin el ordenador podrían tardarse años y años. Después de meses redefiniendo el diseño, por fin Safti está contento con el resultado. La precisión matemática que les hemos conferido los hace aún más bonitos. Alguna gente decía que era como una mano que da la bienvenida. Otros, una flor de loto. Cuanto más ambiguas eran las asociaciones, más me parecía que nos acercábamos a nuestro objetivo. Porque para mí, los edificios menos emocionantes son los que tienen una simbología muy clara. Con su nuevo diseño bajo el brazo, los ingenieros empiezan con la superestructura del museo, de 60 metros de alto. Incluye la impresionante cifra de 5.600 elementos de acero que pesan cerca de 5.200 toneladas, prefabricados siguiendo unas instrucciones muy precisas. Después, se transportan en camiones hasta la obra donde se montan. Es como montar un puzzle gigante. Cada elemento debe instalarse con extrema precisión. Si se coloca mal, aunque sea por unos pocos milímetros, los ingenieros tendrán que volver a empezar de cero. Los ingenieros que trabajan en el gigantesco atrio de la base de las torres se enfrentan a un proceso de construcción igualmente duro. Savty ha realizado un complicado diseño. Quiere insertar arte en la arquitectura del atrio para que los visitantes sientan que están paseando por una enorme catedral gótica. En la Edad Media, las catedrales góticas tenían su estructura, sus vidrieras, esculturas en los pináculos. No podías decir, esto es arte y esto es arquitectura. El arte y la arquitectura son todo uno. Son una experiencia especial. Creo que lo que intentamos hacer es volver a ese método de integrar ambas. Para crear la pieza central de su atrio, Savty ha contratado al célebre escultor británico Anthony Gormley. Conocido por su insólito enfoque del arte, Gormley es el creador de la escultura Ángel del Norte en el norte de Inglaterra. Su nueva creación está resultando ser un desafío más arquitectónico que artístico. Una escultura en forma de nube de unos 40 metros de largo, compuesta de 15 toneladas de acero fino inoxidable y colgada a 12 plantas sobre el suelo. Podría decirse que el Ángel del Norte es una escultura pública muy tradicional porque está aislada al borde de un valle y se la puede ver desde kilómetros y kilómetros. Se trata de ocupar espacio, pero esto consiste en activar el espacio. Pero justo cuando van a comenzar su construcción, una noticia cae como una bomba. Septiembre de 2008. Una crisis económica mundial causa estragos en los mercados. El flujo de varios cientos de millones de dólares que financian el proyecto de Marina Bay cada mes se detiene de repente. Para el ingeniero Matthew Pryor, es un durísimo golpe. Me siento fatal. Es lo peor que nos podía pasar. Probablemente sea el peor día de mi vida profesional. No está llegando el dinero, así que a menos que consigamos fondos, vamos a tener que parar el trabajo. Es una decisión muy difícil y ahora mismo no sabemos lo que vamos a tener que hacer. Con un proyecto de varios miles de millones de dólares en la cuerda floja, todas las miradas están puestas en el hombre que lo dirige, Sheldon Adelson. La siguiente jugada de este hombre, uno de los más ricos del mundo, determinará el destino de esta faraónica obra. La crisis financiera de 2008 es una inquietante réplica de la crisis asiática de los 90. Por entonces, las obras en el Centro Financiero Mundial de Shanghái se interrumpieron por completo durante cinco años. Adelson ni se plantea una solución así en el lujoso complejo Marina Bay. Está en juego su plan de hacer un cambio radical en el turismo de Singapur, al igual que la inversión de varios miles de millones de dólares que ha hecho su empresa, Las Vegas Sands Corporation. Prefiere buscar una solución provisional mientras pasa el temporal. En la historia, nunca ha habido tendencias únicamente alcistas o bajistas. Siempre sube y baja. No nos queda más que esperar a que la situación mejore. Finalmente, Adelson tomó la atrevida decisión de poner en juego su enorme fortuna personal para sacar adelante el proyecto, acabando así con las especulaciones que pronosticaban su fracaso. Es increíble lo que esto ha aliviado al personal. Todo el mundo está gratamente sorprendido por lo rápido que hemos salido del atolladero y por el hecho de que el proyecto siga adelante. Creo que la palabra que mejor describe la situación es euforia. Habiendo sorteado la crisis, la construcción de las torres del hotel, el casino, los teatros y el centro de convenciones continúa con buen ritmo. Se mire donde se mire, se está instalando acero. Es un refuerzo vital en todas las estructuras de hormigón en este proyecto de 15,5 hectáreas. En el atrio de las torres, el acero es mucho más que un mero refuerzo. Para construir Drift, la escultura de 5 toneladas, diseñada por el británico Anthony Gormley, los ingenieros tienen primero que fabricar cuidadosamente sus más de 70 segmentos. Después, soldarán esos segmentos en 8 láminas para finalmente montar la escultura. Es una operación delicada, pero los ingenieros son capaces de realizarla con rapidez gracias a un sistema de códigos y números que les permite saber rápidamente qué pieza va en qué lugar. Una vez montadas las 8 láminas de Drift, se eleva hasta su lugar mediante un bastidor temporal. Después, transferirá el peso a una enorme caja con tirantes. En teoría, también será capaz de sostener el peso del bastidor conforme vaya descendiendo. Será un momento de infarto. Sobre todo para el ingeniero Graham Stephenson. El bastidor pesa unas 9 toneladas y media, así que al enderezarlo, con el impulso, cabe la posibilidad de que tienda a girar del todo, 90 grados más, haciendo que perdamos el control. La solución de Stephenson son cuatro potentes tambores elevadores colocados en las cuatro esquinas del bastidor. Con ellos, los trabajadores podrán controlar la potencia y velocidad de la operación gracias a unos cables de acero muy resistentes. En lo alto, un trabajador evalúa la velocidad del proceso y organiza al equipo. Se calcula que la operación durará unas 10 horas. Una vez que el bastidor esté en movimiento, no hay vuelta atrás. A mitad del proceso, a Stephenson le informan de que puede haber problemas. En el piso 22, el cable temporal número 7 está tocando el andamiaje. ¿Pero por qué? El cable temporal está tocando la transversal. Sí, pero ¿es solo el extremo de un tubo? ¿Se puede cortar el tubo? Problema solucionado. Pero lo que iba a ser un trámite de 10 horas se convertirá ahora en un maratoniano levantamiento de 24 horas. A las 6 de la mañana, terminan la tarea. Ha sido fantástico. La escultura de Gormley, por fin, está en su sitio. Es el final de un día duro y agotador. Muchísimas gracias a todos. Ya está hecho. Mientras Trift se acomoda a su nuevo hogar en el atrio del hotel, toda la atención se centra en una de las claves del proyecto. Los pabellones de cristal. Dos edificios revestidos de cristal junto al paseo que serán los principales centros de ocio y compras del complejo. Pero antes de que los ingenieros puedan hacerlo realidad, tienen que fijar bien su planta. Ya hay un importante obstáculo intentando arruinar su plan. Los pabellones de cristal están situados en los límites de Marina Bay. Así que para hacer sus cimientos, los ingenieros tendrán que encontrar la manera de construir a 6 metros bajo el agua. El responsable de lidiar con el problema es el ingeniero Kurt Vela. Yo vengo de Sidney. El material subterráneo en Sidney es arenisca y piedra. Basta con excavar un poco la superficie y ya puedes construir rascacielos. Aquí es distinto. Todas las construcciones necesitan cimientos muy resistentes. Bela y su equipo creen que sólo existe una solución posible para evitar que el agua entre en la obra. Una estructura impermeable de acero llamada Ataguía. Este dispositivo temporal rodea la zona de trabajo con un círculo de pilotes hechos con láminas de acero que constituyen un escudo impenetrable. Así el agua está fuera y los trabajadores dentro y a salvo. Para instalarlo, cuentan con la ayuda de un martillo vibratorio de 12 toneladas. Incrusta los pilotes de acero a gran profundidad, logrando que la Ataguía sea dura como una piedra y resistente al movimiento. Una vez bien instalada la Ataguía, los ingenieros despliegan potentes bombas diésel y las dejan funcionar 24 horas al día, sacando toda el agua que quede dentro de la instalación. Este último paso conlleva ciertos peligros intrínsecos. La fuerza del agua que hay fuera crea lo que los ingenieros llaman presión hidrostática. En teoría, es lo suficientemente potente como para que el agua entre por cualquier ranura en la Ataguía. Vela reza para que esto no ocurra. Hay muchas dudas y recelos respecto a la construcción de este edificio en medio de Marina Bay. Todo el mundo puede ver lo que estamos haciendo. Si hay fugas, será un problema. Y si fallamos o se mueve o se derrumba, será una auténtica catástrofe. Después de un día bombeando, la peor pesadilla de Vela se hace realidad. Hay fugas en la Ataguía. Para solucionar el problema, Vela encarga a un equipo de ocho submarinistas que hagan turnos de diez horas bajo el agua. Su misión es encontrar por dónde está entrando el agua y obstruir las grietas con resina epoxídica. Anson Lee es un veterano del submarinismo con una experiencia de ocho años. Lo peor de mi trabajo es el entorno. La visibilidad aquí es muy mala. No veo nada en absoluto. Voy a tientas, siento la succión y relleno la grieta. Tienes que superar el miedo de no ver bajo el agua, pero voy bien. Estoy orgulloso de formar parte del equipo y contribuir a sacar adelante el proyecto. Tras dos semanas de duro trabajo por parte de los submarinistas y quienes manejan las bombas, por fin, el trabajo llega a su término. Después de dos años luchando contra los elementos y superando duras barreras, en las tres torres inclinadas de Marina Bay Sands se celebra por fin el haber alcanzado la cima. Y se pasa a la siguiente fase. Pero las destructivas fuerzas de la naturaleza amenazan con echar todo el trabajo por tierra. Se prevé que el cambio climático afecte al patrón por el que se rigen los tifones del sudeste asiático. Es posible que Singapur acabe sufriendo las destructivas tormentas tropicales que sufren sus vecinos de Filipinas y Taiwán. Cuando eso ocurra, la fuerza de los tifones podría ser desastrosa en las torres del hotel. Sobre todo, en el parque en altura que las corona. La fuerza del viento podría hacer que se tambalearan peligrosamente, causando daños irreparables en su estructura. El parque aéreo ofrece unas vistas de 360 grados sobre Singapur. Su visionario diseño tendrá la superficie suficiente para albergar cuatro Airbus A380 y medio. Pero cuando el arquitecto Mose Safti lo concibió, respondía únicamente a una necesidad funcional. Siempre se piensa que los hoteles de lujo tienen mucho espacio al aire libre a su alrededor. Jardines... Es como una tradición. Pero nosotros no teníamos tanto espacio. Entonces me dije, si tomamos una extrusión de espuma y hacemos una especie de losa por encima de las tres torres, ¿qué nos da? Pues un parque. Así surgió la idea. Por eso puede decirse que es un hotel vacacional. La revolucionaria idea de Safti puede parecer un tanto ingenua, pero claramente no entra en los planes de la naturaleza. Los vientos huracanados amenazan con hacer tambalear las torres y su parque aéreo, causando daños inconmensurables. Si los ingenieros quieren que el edificio se haga realidad, necesitarán una solución contundente. El ingeniero Tony McKee apenas dispone de tiempo para implantar soluciones. Ya vamos un par de semanas por detrás de lo estipulado. No es que estemos contentos por eso, pero lo que importa es hacer las cosas bien y que sean seguras. Para luchar contra su enemigo, McKee sabe que primero tiene que entenderlo bien. Contrata a CPP, los mejores ingenieros de viento de Estados Unidos, para que haga pruebas minuciosas en las torres y el parque aéreo. Su misión, descubrir en qué medida podrían afectar las fuerzas del viento de Singapur a los edificios. El ingeniero de viento Roy Denun supervisa el proceso en su novedosísimo túnel de viento en Fort Collins, Colorado. Lo que hace que este proyecto sea especial es el parque en lo alto que une las torres. Normalmente en una torre normal mediríamos sus cargas aisladamente. Pero en este caso tenemos que medir las cargas de las tres torres al mismo tiempo exactamente. Así podremos saber cómo va a moverse cada torre respecto de las demás. Y asegurarnos de que no van a causar demasiada tensión o movimientos en el parque. Durante las pruebas se sometió a una maqueta a escala de las torres de Marina Bay a vientos de 40 kilómetros por hora que emulan los vientos de un tifón real más rápidos. Hay más de mil dispositivos en la maqueta registrando cómo afecta el viento a los edificios. Al final de las pruebas los ingenieros confirman que las tres torres se podrían deformar unos 200 milímetros en la peor de las tormentas. Los ingenieros no tardan en encontrar una solución juntas de movimiento. Están inspiradas en la ingeniería de puentes y son simplemente huecos que se dejan entre las torres de hormigón. Estos enormes espacios libres permiten movimientos de hasta 250 milímetros. Hay placas de aluminio y acero inoxidable que ejercen de piezas deslizantes. Pueden moverse hacia adelante y hacia detrás sobre sí mismas. Un poco como los autobuses articulados cuando llevan la articulación en el medio. Es un concepto similar. Para ajustarse a los distintos movimientos de las tres torres los ingenieros instalan rodamientos multidireccionales por debajo del parque aéreo. Con los resultados finales en su poder Mackey ya puede empezar a construir el parque aéreo sin riesgos. Formado por unas 10.000 toneladas el parque aéreo es tan grande como un portaaviones. La manera más práctica que tienen los ingenieros para construirlo es dividirlo en 14 segmentos en tierra y montarlos en lo alto de las torres. No pueden permitirse calcular mal a 200 metros sobre el suelo. Cada segmento se elabora cuidadosamente, pasa por los exámenes de los ingenieros del acero y se transportan individualmente a la obra. Desde el principio, Mackey y su equipo saben que el mayor desafío será subir los dos segmentos más grandes hasta el parque aéreo, las vigas cajón. Miden 80 metros de largo y juntas suman la sorprendente cifra de 1.400 toneladas. ¿Cómo nos sentimos? Algo inquieto, ¿sabes? Porque es mucho peso. Algo así no se había hecho antes. Si algo sale mal, podría tener serias consecuencias para nosotros. Para reducir riesgos, Mackey vuelve a echar mano de la sólida tecnología aplicada en los puentes. Mediante un proceso de izado con cables, se colocan enormes andamios temporales hechos de un resistente acero estructural y mediante potentes gatos hidráulicos, se elevarán las vigas cajón hasta lo alto de las torres para a continuación deslizarlas hasta su sitio. Será el izado más largo y voluminoso que se haya hecho en el mundo. Y Mackey necesita rodearse de los mejores. Elige a unos pioneros del sector, la compañía franco-suiza VSL. El ingeniero Eddie King y su equipo ya han construido con éxito puentes e incluso norias. La parte más difícil de mi trabajo es que hay que planearlo todo con mucha precisión, es cuestión de milímetros. Hay que elevarlo, deslizarlo hasta su lugar y colocarlo con una precisión de entre 5 y 10 milímetros. Si no lo hacemos bien o con seguridad, lo peor que podría pasar es que se cayese la viga al suelo. Otros factores complican aún más el proceso de izado. Ya que cada vez les queda menos tiempo, el equipo se ve obligado a realizarlo durante el monzón anual de Singapur. Es casi imposible prever cuándo tendrá lugar una tormenta tropical. Cuando llega, los rayos que la acompañan pueden suponer un riesgo para la vida. Además, ya que toda la operación se desarrolla a pocos metros de una atestada autopista, las miradas curiosas detectarán cualquier error que puedan cometer los ingenieros. Puede convertirse en una pesadilla para sus relaciones públicas. Estamos listos. Vale, empiezo. Durante un proceso de izado que se calcula dure 16 horas, las vigas cajón se moverán con precaución a 14 metros por hora. Edikín y su equipo comprueban constantemente los indicadores del tiempo por si hubiera alguna tormenta en ciernes. También se inspeccionan regularmente los gatos hidráulicos para que no se recalienten. Nadie quiere que la operación se paralice en el aire. A pesar de los esfuerzos del equipo, la madre naturaleza los pilla por sorpresa. Bueno chicos, va a empezar a llover. Mejor que lo dejemos aquí. se acerca un aguacero que podría convertirse en tormenta eléctrica. Estamos a 200 metros sobre el suelo y no hay edificios alrededor, así que hay posibilidades de que caiga un rayo en un punto alto como este. Tenemos que parar y esperar a que mejore el tiempo para continuar. La peor pesadilla de Maquis se hace realidad. Si las vigas quedan suspendidas durante demasiado tiempo, tendrá que ordenar que las bajen. Ok. Después de tres tensas horas, la amenaza de rayos desaparece y la operación puede retomarse. Para el momento en que las vigas cajón se instalan en su lugar, ya es pasada medianoche. Todo ha ido bastante bien hoy. Espero que mañana sea igual. Habiendo aprendido la lección después de la primera viga, el resto de los segmentos se van izando sin percances. Cuando la última pieza llega a su sitio, todo Singapur está maravillado con el esfuerzo del equipo que está construyendo uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo. han vencido a la arcilla marina, ideado ingeniosas soluciones y sobrevivido a la peor crisis financiera desde los años 30. Mientras se dan los últimos retoques al complejo, ya se está organizando la fiesta de inauguración al estilo singapurense. Los que han estado involucrados en el proyecto reflexionan sobre cómo éste ha superado sus expectativas. es un poco abrumador. Ahora estoy en la fase de cortar el cordón umbilical. No es fácil para un arquitecto. Solo se hacen proyectos así una vez cada 25 años más o menos. Ha supuesto mucho trabajo. Ha sido todo un desafío. No podría hacer una lista de todos los desafíos que hemos ido superando por el camino hasta hoy. Todo el mundo está diciendo que es una especie de milagro, que nunca han visto algo así. Es muy gratificante, muy agradable. El Marina Bay Sands de Singapur ha demostrado que con un diseño visionario y el saber hacer de los ingenieros, las megaestructuras pueden hacer frente a las adversidades y hacer realidad los sueños más descabellados.